Una mujer fue localizada muerta a un costado del Parque González Gallo. Guardia Nocturna Con un impacto de bal en la cabeza, una mujer de aproximadamente 25 años fue localizada muerta en la banqueta de la calle Amápola y Gabino Barreda, en la colonia La Aurora, esto a un costado del Parque González Gallo. La femenina que vestía un pantalón de mezclilla y un top fue reportada por los vecinos, quienes la observaron tirada inconsciente y con líquido hemático en el rostro. Personal de servicios médicos municipales confirmaron que tenía aproximadamente 5 horas de haber muerto por la rigidez en su cuerpo, por lo que podría haber sido asesinada durante la madrugada. Sin embargo, en el lugar nadie pudo proporcionar datos que pudieran ayudar con las investigaciones y dar con el responsable de este asesinato. Mientras tanto, elementos de la policía de Guadalajara colocaron un amplio acordonamiento para iniciar con las indagatorias y trasladar el cadáver hasta la morgue metropolitana, a la espera de que pueda ser identificada por algún familiar. Reportó Sofía Majed Guardia Nocturna